Para Super Usa TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. Super Usa TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super Usa TV. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Super Usa TV. En este 2024, recargadísimo. Pero muy bien, nosotros rematando ya en la ciudad de Cali, en este 2024, para seguir en una programación super interesante. Desde aquí, desde la capital del Valle, la capital mundial de la salsa, les acompaña Alfonso Quintero. La producción y edición es de César Olaya. El César. Hoy con un gran invitado, un hombre que viene a la Feria de Cali y definitivamente se roba la atención de todo el público salsero. Porque hay que decirlo de una vez por todas. La capital mundial de la salsa no es Nueva York. La capital mundial de la salsa no es Puerto Rico ni San Juan. La capital mundial de la salsa es Cali. Y usted lo puede ver en cada calle, en cada evento, que aquí todos los turistas que vinimos, los periodistas que vinimos a cubrir este evento, sabemos que esta ciudad vive y siente la salsa. No se diga más. O sea que yo lo invito a usted, que nos está viendo este programa, para que venga este año a la Feria de Cali 2024, que por supuesto también le tiene lo mejor de qué? De la salsa. Y vamos a hablar justamente de uno de ellos, de Humberto Nieves. Humberto Nieves, conocido como Tito, Tito Nieves. Sí, claro. Él comienza su carrera al lado del conjunto clásico de Ramón Rodríguez. Allí pega una canción sin rumbo alguno. Los Rodríguez. Ay, qué pena me da cuando los Rodríguez se fueron. Que todo el mundo pensaba que esa canción había sido dedicada a la gente del cartel de drogas de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez. Y no, no, no. Esa canción la hace Ramón Rodríguez hacia su familia. Ramón Rodríguez es un notable compositor puertorriqueño y se la hace hacia su familia. Por eso cuando él dice, ay, qué pena me dan cuando los Rodríguez se fueron. Cuando los Rodríguez se fueron de Puerto Rico a Nueva York. Pero ya todo el mundo la asoció con Gilberto y Miguel Rodríguez. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, les decía un poco de Tito Nieves. Está allí con el conjunto clásico. Y después decide ser solista. Y recibe el apodo de El Pavarotti de la Salsa. Y justamente recibe el apodo de El Pavarotti de la Salsa por esos tonos tan altos que tenía en el mundo de la salsa. Solamente comparadas al tenor italiano. Y allí pega muchas canciones de Mi Enamórate. Inclusive hace una incursión con Real Mercado en el inglés. También logra pegar en inglés. I like it, I like that. En fin, es un hombre polifacético. Hoy actualmente vive en Orlando, Florida. A sus 65 años. Pero la voz la mantiene intacta. Así que disfrutemos este encuentro en Superusa TV. Feliz 2024 con Tito Nieves. El Pavarotti de la Salsa. ¿Qué tal amigos de Superusa TV? Aquí está nuestro Tito Nieves. ¡Vaya! Saludos, saludos. Caminar sin rumbo alguno. Como el aire que respiro. Ese puede ser mi camino. Oye, ¿tú arrancaste duro en Colombia? ¿Qué tal amigos de la vida? ¿Aunque va a ser cómoda de vivir? Oye, no te equivocas. No, 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 no. Es que por eso soy periodista deportivo. Oye, te reactivaste de una manera tan maravillosa. Y ahora que estamos con la gente de Colombia. Colombia para ti ha sido una plaza maravillosa. Sobre todo la ciudad de Cádiz, Medellín, Barranquilla, Bogotá. ¿Cómo te quieres la gente? Colombia es mi segunda patria. Colombia, tengo la dicha de pisar la tierra colombiana en el 1979. Ajá. Mi primera ciudad fue Cali. Fue Cali, Colombia. En aquel entonces, el que me llevó a Colombia se llamaba Larry. ¡Larry Landa! El que hacía el carnaval allá en Juanchito. Seguro que sí. Y se le llevamos en la caseta, don Antonio. A la caseta, don Antonio. Allá son 43 años. 43 años. Y mira, una pregunta que siempre se ha hecho a la gente. ¿Por qué te mantienes tan vigente, tan fuerte? Cuando usted ha dado cuenta que hay mucha gente que la carrera ha sido tan corta. Tú y Ismael Miranda tienen una carrera tan bonita, tan sana. ¿Cuál es el secreto para decirle a todos estos jóvenes que nos están viendo? Yo creo que el éxito de esto es la primera cosa, tener esa fe en Dios. Amén. Mantenerse muy cerca a su familia y firme. Y nada. Y lo segundo es el público. El público que me ha apoyado por los últimos 46 años que llevo de carrera. Gracias a todos ustedes por muchas bendiciones. Especialmente ese país de Colombia que lo amo tanto. No, y que te aman también. Yo creo que hay dos países que te aman más que Puerto Rico, que son Perú y Colombia. No, tengo una cosa, son muchas bendiciones que he recibido de muchos países. Pero sí, Colombia es uno, y también Perú y también México, también Ecuador, también. Ecuador, Ecuador. Muchos, muchos de esos países. Pero eso también es el cariño que le he mostrado a través de 46 años. Tito, ¿te quedé solamente en catálogo o has lanzado algo últimamente? No, estoy en el estudio grabando, pero estoy nominado para el Grammy americano. Con la última producción que se llama Legendarium, donde fabricando fantasía. Esta es de Mina Mora, este es de la Mora Bonito, tuyo. Un beso tuyo, me domino. Pero lo voy a dejar aquí porque me tengo que ir a la vez. Sí, sí, sí. Ok, un abrazo. Saludos, amigos de Superusa TV, con el gran Tito Nieves. ¿Qué tal este Tito Nieves? ¿Cómo les pareció? Espectacular, espectacular. El gran Humberto Nieves, Tito Nieves, con una carrera impresionante. Estamos hablando de una carrera que iba a llegar ya a los 50 años, si no llegó. Allí recordando cómo Colombia fue tan definitivo en su carrera profesional. Porque de eso se trata básicamente en los artistas puertorriqueños. Escuché a Víctor Manuel, que lo tienen ustedes a propósito. Está allí en Superusa TV, Víctor Manuel. Lo escuché decir. Vine a la ciudad de Cali por primera vez en 1995. Dijo Víctor Manuel. Allí está, en Facebook y YouTube de Superusa TV. Y vine a promover un tema que únicamente sonó en la ciudad de Cali. Eso les indica a ustedes la importancia de esta ciudad en el mundo de la salsa. Eso indica lo que significa la ciudad de Cali, repito, a nivel del ritmo de la salsa. Así que no le echen cuentos a ustedes que es Nueva York, que es San Juan de Puerto Rico y ni siquiera la bellísima Barranquilla. Aquí en Cali usted encuentra salsa para todos los gustos. Está la famosa salsa que llaman El Golpe, que es una salsa antigua. Estoy hablando de los años 50 y 60. Charlie Palmieri, Edie Palmieri, Cheo Feliciano. Después ya sigue la salsa de Richie Ray de los años 60. La salsa de los 70 de Héctor Lavoe, de Tito Nieves. Entonces, la salsa de los 80 y 90, Guayacán, Grupo Nietzsche, en fin, hay para todos los públicos. Y están absolutamente todos los conocedores de la música salsa. Así que usted no se deje echar cuentos y los esperamos en la Feria de Cali 2024. Para invitarlo, si se perdió algún especial, búsquelo allí en YouTube o en Facebook. Tenemos desde el Salsódromo, tenemos también Jorge Celedón en la Feria de Cali, Víctor Manuel en la Feria de Cali, Evento Milómanos. En fin, hay tantos eventos para ver allí en YouTube o en Facebook. Nosotros en este 2024 venimos recargadísimos de la mano de Dios. Quiero agradecerle a Tito Nieves, agradecerle también a César Olaya, el César, nuestro productor. Alfonso Quintero le dice un hasta luego a la ciudad de Cali, pero volveremos aquí en Superusa TV, recargadísimo en este 2024. ¡Gracias!